Hay que leer autoras y esto es así Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy os traigo un montón de recomendaciones para el mes de octubre que es el mes de leer autoras en octubre y ya sabéis que es un mes que a mí me encanta normalmente lo preparo con un poquito más de mimo pero este año la verdad es que no me he dado cuenta y ya está aquí octubre hoy estamos a 29, mañana el munes 30 y el martes ya es día 1 Hoy os traigo un montón de recomendaciones súper variadas y pretendo no hablar demasiado de argumentos ni nada de eso porque quiero que tengáis muchas recomendaciones y muy variadas de muy diferentes géneros para que aprovechéis este mes de octubre y tengáis ideas y andáis así un poco perdido con las autoras En primer lugar me gustaría hablaros de dos libros que son dos clásicos de aquí del canal bueno, de cuatro en realidad Por un lado tengo La habitación de Emma Donogue los que estáis aquí desde el principio si es que queda alguien aguantándome desde el principio principio del canal sabréis que fue una de las novelas favoritas del primer año que estuve con el canal es una historia que está tremendísimamente bien escrita es muy valiente en el planteamiento que ofrece y de verdad os la recomiendo un montón es que esta novela no tiene una coma mal puesta lo digo siempre cuenta en la historia de Jack y de su madre su madre fue secuestrada y está encerrada en una habitación allí se ha quedado embarazada y ha tenido a su hijo que es Jack y todo el libro es su historia y su lucha por salir de su cautiverio de verdad que os lo recomiendo muchísimo es una novela que merece un montón la pena y los otros libros que quería recomendaros son la trilogía del Baztán de Dolores Redondo no me acuerdo ahora mismo de los títulos os dejaré las portadas por aquí son tres libros que me gustaron muchísimo son un thriller maravilloso con una ambientación de 10 con unas tramas interesantísimas y con una protagonista estupenda y es que me he acordado de esta trilogía porque hacía mucho que no la mencionaba y porque el 1 de octubre vuelve la inspectora Amaya Salazar que es la protagonista de la trilogía Dolores Redondo va a publicar un nuevo libro con la protagonista con la inspectora Amaya Salazar como protagonista y la verdad es que yo es una noticia que me encanta lo voy a leer, sí pero me da tanto miedo como pánico porque ya la trilogía me pareció maravillosa y ya no sé yo si estirar el chicle va a salir de todo bien pero bueno que lo leeré otros dos libros que os quiero recomendar en este caso son clásicos y es uno ha marcado un poco mi vida como lectora fue lo primero que leí de Jane Austen pero creo que es un libro del que no he hablado demasiado aquí en el canal que Sentido y Sensibilidad es una novela que me encanta me encantan sus protagonistas femeninas pero sobre todo me encanta el coronel Brandon su protagonista masculino es mi personaje favorito masculino de todas las novelas de Austen y uno de mis personajes masculinos favoritos de toda la historia de la literatura me gusta muchísimo esta novela la verdad es que yo recalé en ella por la adaptación cinematográfica que en los años 90 se hizo la dirigió a Lee he hablado de ella y aquí en el canal y de verdad es una novela que me encanta que me gusta muchísimo es una historia de verdad maravillosa y la tengo aquí en las manos y me están entrando muchísimas ganas de releerla otro libro del que me gustaría hablaros es tras la máscara de Luisa Mayalcott y es que este año 2019 estamos escuchando mucho hablar de esta autora porque a finales de año se estrenará una nueva adaptación de Mujercitas pero esta autora es mucho más que Mujercitas y esta novela lo demuestra es un relato corto os lo podéis leer en una tarde este está publicado por De Época Editorial y es que es una edición ilustrada y es preciosa muy bonita merece muchísimo 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 la pena y es una historia muy entretenida con una protagonista muy atípica para esos tiempos muy mala desde el principio del libro hasta el final pero de verdad yo lo pasé genial con esta historia es súper entretenida y merece muchísimo la pena y si queréis darle una oportunidad a la autora más allá de Mujercitas os la recomiendo mucho ahora me gustaría recomendaros a tres autoras muy jóvenes que he descubierto a lo largo de este año y en primer lugar me gustaría recomendaros a Adán Uño y su novela El swing del noctámbulo publicada por Expediciones Polares os la he sacado muchas veces a lo largo de este año pero creo importante hablar de esta novela no entiendo como todo el mundo lo está hablando de esta novela es preciosa la autora es muy joven y escribe muy bien qué maravilla tener tantísimo talento siendo tan joven de verdad es un relato sobre la infancia sobre la juventud en el que os podéis sentir muy identificados y eso hace que te envuelva muchísimo la autora escribe muy muy bien y de verdad como todo lo que publica Expediciones Polares es oro pero de verdad leerlo darle una oportunidad es buenísima a mí me gustó muchísimo y es una novela que de verdad que es que no se ha despegado de mí otra novela que me gustaría recomendaros también de una autora muy joven y paisana mía porque es de Cádiz es Tan solo un segundo de Virginia S. McKenzie lo leí en agosto y es un libro que desde que salió me llamó la atención porque está ambientado en el mundo del patinaje artístico y no es un deporte en el que encontréis muchas novelas ambientadas en él y la verdad es que me ha gustado muchísimo me he encariñado mucho con los personajes me ha gustado un montón las partes en las que ellos están estrenando escogiendo el vestuario montando los programas de verdad o sea me ha gustado un montón es que a mí me encanta el patinaje artístico y me lo he pasado genial leyendo esta novela no es muy larguita se leen dos o tres tardes y yo he pasado unos ratos maravillosos con ellas y os la recomiendo muchísimo si os va el romance también es un poquito es una novela romántica y por último también me gustaría recomendaros a otra autora muy joven que he conocido este año que es Cristina García Trufero y me gustaría recomendaros su relato El último de los Tauri es un relato que habla sobre el Alzheimer y me encanta cómo la autora integra la enfermedad y los síntomas de la enfermedad dentro de una trama de fantasía de fantasía épica la verdad es que me ha gustado muchísimo está muy bien escrito y me parece una propuesta súper original y es un relatillo que se lee en una tarde y de verdad que os va a dejar muy buen sabor de boca a mí me ha parecido y ya os digo muy original porque ver en una trama de fantasía cómo se integran esos síntomas del Alzheimer olvidar las cosas la agresividad está muy chulo me ha gustado mucho me ha resultado muy enternecedor y de verdad me llevé un sorpresón y ha sido el sorpresón de este verano ahora me gustaría también recomendaros una novela que leí en verano y de la que no he hablado aquí en el canal que es todo ese fuego de Ángeles Caso y es una biografía novelada de las hermanas Bronte de cómo crearon sus historias de cómo se reunían para escribir de lo que tuvieron que vivir en su casa con su hermano que era alcohólico y de cómo las martirizaba de cómo se querían y de cómo fueron muriendo una detrás de otra y cómo las vidas de todas fueron tristísimas y de verdad es una novela que me va pareciendo una maravilla es de lo mejor que he leído este año y me he dado cuenta de que no os había hablado de ella de verdad leedla dadle una oportunidad si os gustan las Bronte os va a encantar tiene una prosa preciosa muy poética y es muy cortita y de verdad que estás leyendo y es que no tienes ganas de que termine yo no tenía ganas de que terminara me dio muchísima pena que se acabara ha sido de lo mejor que he leído este año y de verdad que os la recomiendo un montón ahora me gustaría recomendaros un audiolibro que es cómo hacer que te pasen cosas buenas creo que la autora es Marta Rojas Estapé os dejaré la portada por aquí y la verdad es que es un libro que me ha gustado mucho si no os encontráis muy bien si tenéis ansiedad si no podéis dormir si no estáis muy finos físicamente creo que es un libro muy bueno para entender qué le pasa a nuestro cuerpo cuando tenemos ansiedad qué le pasa a nuestro cuerpo cuando no dormimos bien qué le pasa a nuestro cuerpo cuando lo maltratamos y nos da algunas pautas para intentar salir de eso no es un libro de autoayuda no es un manual para la felicidad la felicidad no la vamos a encontrar en un libro eso está dentro de cada uno de nosotros y no nos puede dar la fórmula un libro tenemos que encontrarla nosotros mismos y este libro lo que te ayuda es a conocer todo eso físicamente y los efectos en tu cuerpo a nivel físico a mí me ha gustado mucho lo he escuchado en audiolibro es súper entretenido me ha parecido muy 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 didáctico y muy fácil de entender y de verdad que os lo recomiendo un montón y por último me gustaría recomendaros la trilogía de Bruna Husky de Rosa Montero también la escuché en audiolibro me ha gustado muchísimo es ciencia ficción ambientada en un Madrid del 2109 aproximadamente son tres libros Bruna Husky es una tecnohumana es una detectiva y tendrá que ir resolviendo un misterio a lo largo de los libros me han gustado un montón Bruna Husky es un personaje al que os vais a enganchar seguro aparte la narradora del audiolibro le imprime como un aura de misterio a todo lo que está contando tiene una voz muy 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 envolvente y eso hace que te metas mucho en las tramas y de verdad que os lo recomiendo muchísimo tampoco os había hablado de ellos he escuchado algunos audiolibros muy interesantes pero no los he mencionado aquí en el canal y estos tres son una auténtica maravilla de verdad que os los recomiendo muchísimo porque os van a encantar esto ha sido todo por esta semana no me digáis que no tenéis recomendaciones audiolibros clásicos contemporáneas autoras más jóvenes o sea hay de todo aquí hay una variedad tremenda dejadme en los comentarios vuestras recomendaciones para este mes de octubre y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas un besito y adiós un besito y adiós Gracias.